Hola muchachas como están? Bienvenidos una vez más al canal, espero que todos se encuentren muy bien hoy les traigo otro menú semanal, así que vamos a comenzar tengo un kilo de bistec de cerdo y para marinarlo yo utilizo una taza de leche dos huevos un trocito de cebolla un diente de ajo grande, sazono con un poquito de sal y pimienta molida todo esto lo llevo a licuar y una vez que ya está integrado lo vacío a los bistecs de cerdo y los dejo ahí por unos 20 minutos media hora, me aseguro que todos estos estén impregnados con esta mezcla mientras los bistecs se marinan en esta bolsa voy a triturar cornflakes u hojuelas de maíz estas que no tienen azúcar, así que las dejo bien moliditas esto pueden hacerlo también en la licuadora, yo preferí hacerlo a mano y una vez que están listos saco los bistecs y solamente los paso a estas hojuelas molidas o trituradas y en una sartén con aceite bien caliente voy a poner las milanesas y las voy a estar volteando hasta que queden doradas y bien cocidas por dentro y así de fácil queda nuestra primera receta, yo la acompañé con verduras al vapor y un poco de puré de papa para nuestra segunda receta tengo aquí pulpo precocido, este viene en pedazos muy grandes así que lo primero que voy a hacer es cortarlo un poco más pequeño una vez que ya tengo todo bien picadito lo único que voy a hacer es agregar jitomate picado yo estoy utilizando dos piezas de jitomate, media cebolla picada también un puñadito de cilantro bien picadito y por último chile serrano también bien picado y para adrezar todo esto voy a poner unas dos cucharadas grandes de mayonesa y voy a integrar todo sazonamos con un poquito de sal y pimienta molida por último el jugo de medio limón y así de fácil queda nuestra segunda receta con un pulpo enamorado lo pueden comer con galletitas o con tostadas yo prefiero más las galletas para nuestra tercera receta vamos a comenzar poniendo aceite de ajonjolí en una cacerola amplia y profunda y comenzaremos por poner fajitas de bistec de res estas las voy a sazonar con solamente un poquito de sal y pimienta molida una vez que hayan cambiado de color vamos a retirarlas junto con todos sus jugos y en esa misma cacerola agregaremos otro chorrito de aceite de ajonjolí y vamos a agregar zanahoria en bastoncitos muy finos para esto yo utilicé dos piezas de zanahoria vamos a saltear por unos dos minutos y después vamos a agregar media cebolla cortada en medias lunas las separamos muy bien y salteamos por un minuto más ahora agregaremos medio pimiento morrón verde y medio rojo también cortado en julianas después de saltear unos minutos ahora agregamos la col y regresamos la carne a la cacerola una vez que ya ha reducido la verdura hay que estar moviendo constantemente para que nada se pegue y para que toda esta verdura comience a reducirse y a cocerse muy bien revolvemos un poquito más y le ponemos dos paquetes de fideos yo estoy utilizando estos que son muy muy económicos y que tienen su polvito así que le agrego los dos paquetitos también de polvito y un poquito de cebolla en polvo por último para crear líquido agrego aproximadamente media taza de salsa de soya y cubrimos para que todo esto se cocine hay que estar moviendo también constantemente y revisando que todo esto vaya cocinándose sobre todo los fideos porque esto no contiene líquido como tal una vez que están cocidos simplemente hay que servir en un bowl y por encima decoramos con un poquito de pimiento rojo triturado para nuestra receta número 4 voy a comenzar cociendo falda de res yo tengo tres cuartos de falda solamente con un poquito de sal y unos trocitos de cebolla una vez que esté cocida la voy a separar sin deshacerme de el caldito que queda porque lo vamos a utilizar más adelante la coloco en un recipiente hondo y amplio para poder desmenuzarla con la batidora y de verdad que esto toma nada 3 minutos si acaso y queda súper súper bien si algún pedacito llegara a quedar pues sin desmenuzar pues ya lo hacemos con las manos pero nos facilita muchísimo muchísimo este paso y sobre todo nos ahorra mucho tiempo al final solamente le quito todos los pellejitos que pues obviamente les sobresalen por ahí así que me deshago de ellos y lo único que utilizo es la carne ya deshebrada para esto debo de tener ya mis tortillas calientes así que vamos a comenzar a armar nuestros taquitos o flautas lo rellenamos y sostenemos con un palillo y así formamos todos nuestros taquitos hasta obtener la cantidad deseada la verdad es que para esto no se lleva tanta carne o por lo menos yo no les pongo tanta carne porque en mi familia no les gusta como los tacos rellenísimos de carne así que ocupo muy poquito y la otra carne la vamos a reservar para otra receta futura por otro lado en una ollita vamos a poner a cocer tomate verde o tomatillo y una vez que esté cocido lo vamos a poner en el vaso de la licuadora y junto con esto vamos a agregar 5 chiles serranos yo utilicé 5 puedes utilizar menos un trozo de cebolla un diente de ajo y un puñadito de cilantro fresco y para licuar vamos a utilizar el caldo donde se cocinó la carne agregamos un poquito de sal y tapamos para llevar a licuar por otro lado en una sartén con aceite bien caliente vamos a comenzar a freír nuestros taquitos flautas y en una cacerola con un poquito de aceite vamos a guisar nuestra salsa verde dejamos que se cocine rectificamos el sazón y una vez que está lista vamos a servir en un plato un poquito hondo para que toda esta salsa no se salga unas 2, 3 o 4 cucharadas de esta salsita por encima vamos a colocar los taquitos un bañito de crema ácida de esta que utilizamos para tacos y tostadas un poquito de queso panela rallado y por último cebollita picada y así quedan estas flautitas ahogadas en salsa verde de verdad que son deliciosas deliciosas de uno de mis platillos favoritos me encantan y son bastante bastante rendidoras bueno desde la siguiente receta vamos a comenzar poniendo en una ollita con agua y un poquito de sal nuestros fideos estos fideos los compro en el pasillo de productos internacionales en walmart y son bastante económicos y vienen varios paquetitos los dejaremos como unos 5 minutos y una vez que estén cocidos los retiramos en un bowl en esa misma agua voy a agregar espinaca varias hojas de espinaca una vez que estén cocidas las deje por aproximadamente unos 2 minutitos nada más las voy a sacar y escurrir en una cacerola amplia y profunda voy a agregar 2 cucharadas de aceite de ajonjolí y voy a agregar media cebolla cortada en medias lunas y un dientito de ajo prensado o picado removamos un poco y voy a agregar 300 gramos de bistec en fajitas sazonaré con un poquito de sal y pimienta molida y revolvemos hasta que nuestra carne cambie de color una vez que esto sucede sacamos la carne y en esa misma cacerola agregamos un poquito más de aceite y salteamos zanahoria en bastoncitos muy delgados también voy a poner un poquito de calabaza también en bastoncitos muy delgados y este guisado es muy similar al anterior con otro tipo de fideos ahora voy a agregar bastantes champiñones rebanados y los voy a saltear junto con las demás verduras agrego un poco de cebollín y las espinacas ya cocidas revuelvo un poco y regreso la carne a la cacerola una vez que las verduras ya están suficientemente salteadas agrego los fideos los parto para que estos se puedan integrar junto con las verduras y ahora voy a agregar media taza de salsa de soya con unas 3 cucharadas de miel y se las voy a poner a todas las verduras y los fideos y una vez que ha reducido todo así es como queda nuestro guisado oriental yo lo serví en un bowl y le puse por encima ajonjolí tostado espero que este vídeo les haya gustado que estas 5 recetas les hayan parecido geniales y las saquen de apuro en su semana la verdad es que todos los guisados son súper fáciles por eso este vídeo es un poquito más corto muchas gracias por ver este vídeo hasta el final no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo